¡Hey, hey, hey! Hola, ¿qué tal? Estamos en octubre, casi se acerca Día de Muertos y este es el NotiCovid con el informe estadístico. Y como siempre, para este informe está nuestro querido amigo Alfredo. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, hola. Regrabando después de una semana después de un accidentado video, pero bien. Y un accidentado modelo estadístico que me hace dudar si seguir haciendo estos videos porque el día lunes de la semana pasada, el 5, se quiso ya la Secretaría de Salud homologarse a lo que los estándares que dice la Organización Mundial de la Salud, en inglés The World Health Organization. Y pues ni modo, a ver qué pasa, a ver cómo arreglo los datos estadísticos para que sigamos con una aproximación o que se pueda hacer un, no sé, un prorrateo, ya lloveré. Perfecto. Pues sin más, vamos a los datos. Bueno, algunos datos van a estar actualizados toda la semana, bueno, hasta el día de ayer. Lamentablemente, por una falla técnica que acabo de decir, pues teníamos los datos hasta la semana pasada, hasta el domingo de la semana pasada. Ahorita algunas, algunos de las gráficas como esta van a estar hasta el, hasta el 7 de, de octubre. Otras van a estar completas, ya sea que tengan la información que dijo la Secretaría de Salud, y otras sí está un poco prorrateada. Y ahorita les voy a decir en dónde y por qué. Bueno, la curva completa está hasta el día 7, ya estamos casi en, en, bueno, lo detuvimos en, en setecientos y tantitos, déjenme ver, en setecientos setenta y cuatro, porque ya para el ocho se habían agregado de repente por arte de magia treinta mil casos, y eso no los quiero incluir hasta que llegue a las aproximaciones. Lo más seguro es que ese día no vaya a notar ese pico de, de aumento, porque pues sí, obviamente genera un sesgo, y pues obviamente en las aproximaciones y en el propio móvil, en unos datos, iba a tener alguna afectación. Entonces vamos a la siguiente gráfica. La gráfica es semanal. Veamos que seguimos sin poder bajar las sesenta mil personas contagiadas semanalmente, y eso que estoy tomando como dato los, los cinco mil trescientos contagiados del jueves, que informó la Secretaría de Salud, porque yo lo que estaba haciendo era un estimado, pero ya investigando en internet, venía una cifra cerrada por parte de la Secretaría de Salud. Bastante raro, por cierto, pero bueno. Vamos al periodo de catorce, perdón, de confirmados y pruebas, discúlpenme. Este lo estoy haciendo una, este sí es, este sí es un aproximado, este, el doctor Alomía dijo que eran treinta y seis por ciento de positividad, lamentablemente yo no tengo la variación de pruebas ese día porque se dio esta, este cambio de metodología, ellos dicen que es treinta y seis mil, perdón, treinta y seis por ciento de positividad. Yo lo había calculado con un, con un estimado de promedios de los días jueves desde el dos de agosto hasta el último jueves de la semana pasada, que eran como unos quince mil y cachito, los, les agregué un poquito más, les ayudé un poco, porque estoy respetando sus treinta y seis por ciento de, de positividad. Yo los, yo estoy truncando el número, pero la verdad es que para mí es un treinta y siete. Y este, vean que pues obviamente están esos treinta y treinta mil cuatrocientos cuarenta y dos, que la verdad no, no me dan confianza, no me está dando confianza la cifra de esta semana, pero bueno, o sea, a pesar de que tuvimos ese problema de las pruebas, recuerden, con esos sesenta y seis mil, sesenta y nueve mil seiscientos tres, ando bien errado con los números. Y el, vean como, a pesar de que hay una diferencia de, aproximadamente, lo digo artificial, unas veintidós mil quinientas pruebas, pues seguimos con esa parte donde hay una barrera de treinta mil, lo vuelvo a recordar, para mí ese, esa semana que hubo menos pruebas, para mí esa semana es de treinta y cinco mil. Vamos a la variación porcentual. Variación porcentual. Vean como si, esta sí es la parte, entre comillas, congruente, porque vean como el, digo, a pesar de que se ve como medio doble el cero punto seis por ciento, vean como ese cero punto cuatro por ciento, qué casualidad que es el jueves, ¿verdad? Bueno, sería muy raro, pero, pues no, es una cifra que no, no me ayuda, de hecho, está hasta el siete porque el ocho no lo puedo graficar todavía por este tipo, por esto de la variación. De acuerdo. Así que, según esto sería cero punto sesenta y cinco, yo creo que, y esto ya lo vamos a graficar bien la, el siguiente mes, pero ya empieza, el último dato, el día del domingo estaba ya en el cero punto cuatro por ciento, así que seguimos descendiendo. Poco a poco. Siguiente gráfica. Son los últimos casi treinta días porque se cargaron un poquito más. Está desde el lunes siete de septiembre hasta el domingo de ayer. Y vemos que a pesar de que esos cinco mil trescientos están como el máximo de esta semana que acaba de terminar, pues para mí debió de ser una cifra un poquito más elevada. Pero a pesar de eso, pues es una cifra que no mueve demasiado el promedio móvil de siete días. Y ahí lo vemos, que el rango fue entre tres mil ciento setenta y cinco y cinco mil trescientos, entre comillas. Promedios móviles. Sí, ya estamos viendo aquí una desaceleración un poquito más, más constante, donde tal vez ya estamos en una parte flat entre la semana anterior y esta. Pero vean cómo ya las los promedios móviles ya están colocándose por debajo del de sesenta días. E inclusive, pues ya están rebasando, o algunos ya quieren rebasar el promedio móvil de ciento ochenta días. Ya cuando estemos rebasando este, los promedios móviles ya estén rebasando este, esta línea de tendencia, la última, la de hasta abajo, por el momento, ya estaremos en una desaceleración contundente. Ya dependerá de la gente, de lo que haga la gente, que está, que esto se hace, se desacelere con más, pues un poquito con más pendiente o que sea más, más plana la, el cambio, o con muy poca, poca caída. Vámonos al siguiente. Igual este está hasta el día siete de octubre, porque, pues de repente hubieran subido a dos millones los, las pruebas. Entonces, de hecho, ya según la, la Secretaría de Salud de esto, ya está, ah, déjame checo rapidísimo, ya llevamos dos millones, casi, casi dos millones cien mil personas estudiadas. Pero aquí es en donde, donde aquí me, me genera un poquito, un pequeño conflicto, porque el día siete había un millón setecientas ochenta y cinco mil, y de repente, de golpe, dijeron, no, pues ya son dos millones cincuenta y tres mil. O sea, ¿de dónde voy a sacar para la gráfica, para ayudarme en la gráfica y en lo estadístico, esas casi trescientas mil personas estudiadas, ¿no? Son más o menos como unas doscientas setenta mil. Entonces, pues obviamente eso le pega a la gráfica y no voy a desvirtuar todo lo que llevo estudiado por un cambio de metodología por parte de, que le pidió la OMS a, al gobierno de México. Así es. Vámonos para la parte de casos sospechosos, que también está hasta el siete de, de octubre. Veamos que no pudimos bajar de los setenta y cinco mil. Seguimos en eso. Y aquí es una gráfica que sí, lo más seguro es que lo que vaya a hacer es dejar esta fotografía. De hecho, si puedes sacarlo en una captura de pantalla, porque a partir de, yo creo que del próximo mes, lo que vamos a hacer es comparar las gráficas, porque ya nada más el mes, este, el próximo mes, voy a empezar a ver las variaciones, pero pues los sospechosos son casi trescientos mil. Está arriba de trescientos mil por el cambio de metodología que se pidió. Entonces, pues sí, obviamente no les voy a poner que de repente están ochenta mil y después de golpes suben doscientos veinte mil personas como sospechosos. Listo, la siguiente. Igual, esta gráfica también está hasta el siete de, de octubre. Vemos cómo tiene una tendencia ya tocando el, el cinco por ciento. De hecho, ya tienen algunos numeritos por debajo del cinco por ciento. Y lo más seguro es que esta gráfica se termina aquí el día de, de hoy. Porque, porque si yo comparo los, los resultados con el número de sospechosos que tengo, me baja hasta el uno por ciento. Entonces, ya se va a desvirtuar totalmente esta gráfica y ya no va a tener, eh, uso de razón para tenerla más en el portafolio de gráficas. Así que, pues ni modo. Nos despedimos de ella. Nos despedimos de ella. Y esta es otra gráfica que a mí me, me hace desconfiar un poco porque el gobierno, yo, yo calculaba un poquito más de muertes. A mí mi promedio lo que estuve haciendo era qué es lo que quise hacer. Bueno, del, la semana del dos de, de agosto a la semana pasada, lo que estaba haciendo, no la que acaba de terminar, sino hace dos. Hacía el promedio de los jueves y me daba una cifra. Pero el gobierno me, me decía otra. Entonces, pues yo tengo que irme a la fuente. Yo tengo que respetar la fuente, aunque, pues no tenga, no confíe en esta cifra. Y según ellos fue de 370 el día jueves. Este sí está hasta el día de ayer. Y, pues, a mí se me hace un poco, pues, raro que de repente me diga, pues, estábamos en 2,600 muertes y de repente salen 2,050. Se me hace muy raro. De hecho, para mí debería de estar esta cifra en, si nos vamos fuertes, o sea, para mí tendría que estar en 2,5 cuando, cuando mucho. Y si nos vamos a golpes fuertes, pues tendría que estar como en 2,400, 2,300. O sea, sería como que un mínimo muy fuerte el 2,300. Pero para mí no me da seguridad esta cifra. Y eso que es la oficial. Y si nos vamos al índice de mortalidad, pues sí, seguimos con las malas noticias de que a pesar de que la semana pasada veíamos, yo soy yo, que no se quedó grabado. Bueno, sí se quedó grabado, pero no tenía audio. Que el descenso es poco a poco, pues sigue igual. Sigue siendo que conforme pasa el tiempo, esto no ve para cuándo estar debajo del 10%. Y yo creo que podríamos seguir así hasta noviembre. O sea, a principios de noviembre puede ser que ya marque la bajada del 10%, pero yo lo veo hasta noviembre. Y pues para terminar, pues nada más que ya en México se acaba de confirmar este fin de semana el primer caso. Un saludo a la patrulla o a la ambulancia. El primer caso de influenza con COVID-19. Y que el problema, pues según lo escuché en la fuente Aristegui, que el problema no es que te dé COVID y que te dé influenza al mismo tiempo, sino que los síntomas son muy similares y entonces se tiene que ver, pues, ¿qué tienes? O sea, prácticamente, pues, primero tendrían que saber si tienes COVID o si nada más te van a atender por influenza. Pero pues esto va a ser nada más, pues, por parte de los doctores especialistas en diagnóstico. Porque al final del día, pues, también implica un costo mayor para el gobierno. Bueno, y pues recordemos que hay semanas en las que las pruebas luego las escatiman. Y ni modo. Pues lo que vamos a hacer es, voy a tratar de arreglar los modelos estadísticos para que este aumento que acabo de comentar no tenga un efecto contrario, nocivo, o tenga un sesgo a la información que presento cada mes. Y, pues, si me hace cuestionarme sobre el seguimiento de las gráficas, ya. Y eso sería todo. Perfecto, pues, sería todo por este video de octubre, de noviembre. Ya nos veríamos en noviembre. Ah, sí, no, de noviembre. Sí, yo creo que noviembre, lo mejor sería finales de noviembre. Porque como prácticamente lo que voy a hacer es cerrar esas fotografías y algunas sí las puedo alargar, otras sí tengo que tomar una nueva foto. Y entonces, pues, no nos va a convenir mucho que veamos nada más 30 días de información. Entonces, preferiría que ahora sí se moviera un poquito 45 días, ponerlo a finales de noviembre y ya tener un poquito más de, pues, de tendencias, de información y darles lo mejor estadísticamente hablando para ustedes tener sus opiniones, deducciones y tener siempre la mejor información. Perfecto, pues. Gracias, Alfredo, por estar aquí en este canal durante estos muchos meses. Gracias a ustedes. Dejen su pulgar arriba. Si no les gustó, dejen su pulgar abajo. Comenten, compartan y, sobre todo, usen cubrebocas, cuídense, lípidense las manos, bueno, lávense las manos bien con agua y con jabón y, si no pueden, pues, con alcohol. Así es. Bueno, chao, chicos. Nos vemos.